Buenos días tengan ahí, queridos y amigos, compañeros y colegas palomero, mi nombre es Luisito El Perú, muchos de ustedes me conocen acá en la isla, por las publicaciones que he hecho en Facebook y eso, y porque he hecho muchos años en la paloma, hoy nos encontramos acá en el palomar de Yoltaín, Yoltaín Cachupín, el cual es amigo mío, y de muchos de ustedes lo conocen aquí en la isla también. Yoltaín, el motivo de esta entrevista, de este videito, de este pequeño video, es la previa de un video que saldrá más adelante, que es un trabajo que quiero hacer con varios palomeros, el cual estoy pidiendo la colaboración de todos ustedes, que a quien quiera difundir su palomar en las redes sociales y que se conozca el trabajo que se está haciendo, me pueden contactar, nos ponemos de acuerdo y totalmente gratuito, no es con fines de lucro ni nada, es simplemente para elevar la cultura de la paloma en la isla y que el mundo conozca que en la isla también habemos criadores de palomas, que más o menos, o un poquito más que otros, nos gusta la paloma y estamos en busca del palomo larón, es decir, estamos desarrollando la paloma acá en la isla, lo encontramos en este palomar, antiguamente era el palomar de Lace, Yoltaín adquirió esta propiedad, nos dimos la pereza primeramente de reestructurar el palomar, hacerle unas cajoneras que luego se las voy a poner en otras ediciones, hicimos arriba un tabiado de 12 cajones y acondicionamos el palomar este, como ustedes lo están viendo aquí, y trasladamos las palomas aquellas de Yoltaín para acá, decirle quiero que en este palomar hay palomas de la línea de Cerrito el Cristalero y de Nycord, de San José, por ejemplo, se trajeron palomos de La Habana y Yoltaín los escribió por allá, y hoy en día yo me estoy dando la tarea de hacer un trabajo de palomar con estas palomas, porque, como ustedes saben, estas palomas son nuevas, Yoltaín las adquirió a través de amistades y otras que compró, estamos trabajando con la línea de Cerrito pero con otras palomas también, voy a hacer un video más o menos mostrándoles con lo que estamos trabajando y dando algunos peregris para que ustedes puedan sacar conclusiones o evaluar o debatir en caso de que se haga una crítica, son aceptadas todas las críticas, para ello vamos a empezar, que aquí tenemos una pareja de palomas confeccionadas por la línea de Cerrito, el palomar Obrieto es descendiente del petróleo, hijo directo del petróleo, el mismo tiro, casi el mismo tiro de guillotina, y la palomita es hija de Leonardo, esta pareja es netamente de Cerrito, esta otra pareja que está acá abajo es el Gabino, que viene, es hijo directo de un hijo de Gabino de Manino, con una paloma de Manito Cotorro, y la palomita ceniza es Cajagola, esa palomita tiene una hermana que luego le voy a decir el Pelegris, por acá arriba esta palomita viene de los blancos de Cerrito, dentro del monteado de Totó, y con la loca, por acá arriba tenemos otra pareja confeccionada por las palomas de Cerrito netamente, que es la paloma azulita esta que estamos viendo aquí, es hija de la canela de Cerrito, la campeona de Cerrito, con un palomo azul y amarillo que estuvo en el tapeado de Cerrito, y ese palomo robó en casa de Cerrito, y tuvo capturas en casa de Cerrito, a punto de competir se le estropearon las guías, y Cerrito decidió bajarlo, y entonces se lo dio a Jordani, palomo azul y amarillo, esta pareja es confeccionada por unas palomas que adquirió Jordani, por allá por San José, y la paloma liblanca y el palomo azul empoderado, este palomo, que es un palomo que es el palo, el sucio de Ivandri, que con la sucia mía, que el palomo tuvo unas cuantas capturas, y la palomita azul arriba de Cerrito es una palomita que ya ha ligado con dos o tres palomos, hay palomeros como Alex Cartero, que voló un cuchón de ella, esta otra pareja que tenemos aquí es el F2, con una paloma de la línea Cerrito, y aquí estamos vinculando dos líneas de tiros abiertos, una línea de tito, que se volaba en 10 de octubre, el palomo voló 45 capturas con una paloma de Cerrito. Vamos por acá, tenemos aquí a Flecha, que estamos vinculando el Flecha y el F2, son del mismo palomar, y esta palomita azul es la palomita, es de la línea de Cerrito, de los Cagagoras, y la estoy combinando con el Flecha. Ya con el Flecha y esta biselada que está acá arriba, yo volé un palomo en 37, un cuchón que voló muy bien, tenía muy buenas actitudes y le hice una captura. Me va a gustar los corredores que tienen huevos de alguna de esas parejas, porque he repetido los tiros varias veces, dos veces he repetido los tiros, porque me gusta repetir los tiros para poder evaluar. A veces una sola pareja de cuchones no te determina la calidad de una pareja de palomas. Tenemos cinco dedos en la mano y ninguno se parece, y a veces tenemos familiares que no se parecen a nosotros, pero sin embargo la genética lo lleva por dentro, y eso es el trabajo del palomero. Tratar de buscar y enfocarnos en seleccionar un palomo que sea funcional para el entorno donde nosotros nos desarrollamos. Nada, mi gente, quería solamente llevarle este pequeño vídeo para que ustedes vean más o menos el trabajo que se está haciendo aquí en el Palomar de Jordal, al cual estoy a cargo y lo estoy representando acá en la isla. Y nada, mi gente, un saludo tengan todos ahí y esperen en próximas ediciones otros trabajos.